No me sueltes los ojos astillados, se me dispersarían sin la cárcel de hallar tu mano al rehuir tu frente, dispersos en la prisa de salvarme. Embelesado el pulso, como noche feliz cuyos minutos no contamos, que es noche nada más, amor dormido, dolor bisiesto emparedado en años. Cante el pez sitibundo preso en redes de algas en tus cabellos serpentinos, pero su voz se hiele en tu garganta y no rompa mi muerte con su grito. Déjame así, de estatua de mí mismo, la cabeza que no corté, en la mano, la espada sin honor, perdido todo lo que gané, menos el gesto huraño.